Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola El ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna de Charest Como dice El secreto que guarda la luna de Charest Y la palma, palmas arriba Es que no se palma te ha cerpado, no al tiba Palma los pibes, palma las pibas Todos los cumbiros haciendo palmas de arriba Palma, guacho, dale Este tema es dedicado para todos aquellos que vienen y se van Esto dice, dale perrito Dale perro Dice Rezo, para mi cura Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Ustedes son Un día Y la palma, palmas arriba No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo Y como decía, que se escuche Vienes, vienes y te vas 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 Y la palma salió ¡Ey! ¡Cumias! ¡Uh, uh! ¡Ay, cómo es esto, manchoque! Y el que no hace palmas un bigote Pagas arriba, palmas arriba Todos los cumbias haciendo palmas, palmas, palmas